Nadie me va a callar la boca. Vamos a hablar de Google, vamos a hablar de Pixel. Aquí, mientras yo he estado fuera, con mi permiso de paternidad, el señor Carlos y el señor Antonio han hablado mucho de Google, pero han hablado mal. Que lo he visto yo, que lo he visto y nadie estaba aquí para decirles, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no os parece bonito el Pixel 7? ¿Qué no os parece bonito? Yo lo defendí. Era Antonio, siempre era Antonio. Era Antonio. Mira, 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 que han sacado las patatuelas estas. Las patatas. Han sacado las patatas. A ver si carga. Hombre, la página en Japón. La cajita. Mira, todos los colores. Mira, pum. Nota Don y cuenta. Cebolla. Ahí está. De los Hassel Onions, de los Lemon. En fin. Quiero hablar del Pixel 7 porque se presenta el... ¿qué día? El 6 de octubre, ¿no? El 6 de octubre. ¿Vale? Y, sobre todo, quiero que hablemos de cómo lo veis en esta segunda generación después del gran cambio de diseño. Yo sé que Antonio es crítico porque... El gran cambio de diseño. Bueno, 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 bueno. En esta segunda generación después del cambio de diseño que fue el 6, por favor. Pensá que días de esta frente a la anterior. Escucha activa, Antonio, ¿vale? Pero reconocemos abiertamente que esto es un Pixel 6 con una pegatina. Igual que reconocemos que el iPhone 14 es el 13 con... Bueno, es un... No, el 14 es el 13, pero le han cambiado el número. Esa parte estoy de acuerdo. Vale, pues entonces lo reconocemos, sí. Entonces, ¿cómo veis a Google en esta segunda generación después de decir, oye, queremos ser fabricante de cacharros ya en serio? Porque eso fue con el Pixel 6. Estamos de acuerdo que Google antes hacía sus cosas un poco de manera extraña, pero hasta el 6 nos dijeron, eh, vamos a fuego, ¿no? A ver, es que no lo sé. O sea, yo... El Pixel 6, ya más allá de la broma y un poco de la pelea esta absurda que tenemos, a mí me parece un muy buen teléfono. Si es que la historia de todo esto es que me parece un muy buen teléfono, pero no sé qué es lo que le falta, pero me da la sensación de que le falta algo, ¿eh? Y me refiero a que le falta algo cuando hablamos de competir de tú a tú con un gigante como podría ser Samsung, que para mí es la vara de medir dentro del mercado Android. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero por lo menos, en mi opinión, Samsung es el fabricante de referencia dentro de lo que es el ecosistema Android, tanto en teléfonos móviles, tablets, relojes y demás historias. Ahora, Google, ¿qué sucede con toda esta historia? Bueno, pues que efectivamente, como comentabas tú, primera generación, que digamos que parte de una... es un borrón y cuenta nueva con los Pixel 6 y Pixel 6 Pro, y yo creo que se han quedado un poquito, por lo menos para mí, en tierra de nadie, ¿no? Un buen producto, pero que a lo mejor le ha faltado esa agresividad comercial o esa difusión de marca para que más allá de Estados Unidos, realmente cale en un mercado europeo, cale en un mercado, pues, no sé, de otros países donde tradicionalmente no tienen tanto peso. O sea, yo personalmente creo que es lo que les falta. Y luego, por otro lado, sí que diremos que de cara a esta nueva, a este Pixel 7 y 7 Pro, pues, hombre, me gustaría ver realmente si Tensor marca más las diferencias, ¿no? Porque es cierto que en su momento se prometía, y entiendo que así es, ¿no? Que iba a tener una experiencia o ciertos usos muy específicos, ¿no? Sí, los tiene, sí. Los tiene, pero no son... son los usos que tampoco me parecen diferenciales, ¿no? No, claro, es el Object Eraser, ¿no? El borrador de objetos o cosas de ese. Es un poco como la lógica que... la conclusión que ellos acaban de iOS 16, ¿no? ¿Trae cosas? Sí, pero no me cambian la vida. Entonces, vale, están bien, pero para mí no es un motivo de compra. No sé si me explico, ¿no? O sea, creo que tiene que ser más diferencial, porque al fin y al cabo es Google, que es un gigante, y por otro lado es que son sus píxeles, que no puede permitirse no hacer algo que no sea excelente. Carlos. Sí, yo por llevarle un poco la contraria a Antonio coincido con lo que ha dicho. Al final, sobre todo a nivel comercial es lo que tienen que hacer, pero Google lo de siempre. Google se centra en Estados Unidos, los demás son mercados menores, porque en España la publicidad de los píxeles ha sido muy pequeña. Pero, con todos esos matices, con todas esas cosas que le faltan, con todos esos aspectos que le hace perder a nivel de especificaciones con la competencia, yo seguramente me compraría por delante clarísimamente un Pixel 6, un Pixel 6a a otros muchos teléfonos, ¿no? Entonces, le siguen faltando muchas cosas y no creo que vayan a cambiar. O sea, no creo que Google ahora vaya a meterle 144 Hz de refresco, ni que le vaya a meter 80 vatios de carga rápida, ni que le vaya a meter un sistema de apertura variable en su cámara. Eso no va a suceder. Y aún así, me seguirán pareciendo muy buenos teléfonos. Siguen sabiendo lo que juegan. También coincido con Antonio que tiene que mejorar el procesador, sobre todo en el Pro, ¿no? En el 6a y en el 6 era aceptable, pero en un teléfono de gama alta quizás estaba un poquito por detrás. Pero siguen jugando lo que juegan y siguen teniendo muy claro cuáles son sus cartas y a mí me vale. A mí son cartas que a mí me convencen. Yo ya te digo, aquí probamos todos los dispositivos tecnológicos y tal. Yo cuando probé el Pixel 6a me enamoró y es un teléfono que tenía pantalla 90 Hz, por decirte algo. Es que me daba igual. Pero es que no me importa. O sea, antepongo la experiencia de usuario en la fotografía. En mi caso particular, ahora bien, esto es lo de siempre. Para gustos colores y para necesidades teléfonos. O sea, si tú quieres más potencia y quieres 165 vatios adelante, tienes otras alternativas. Pero bueno, el Pixel sigue erigiéndose como la opción mejor fotografía, mayor número de actualizaciones a nivel precio, ¿no? Más o menos. Con algunos matices. Sí, lo de mayor número de actualizaciones ya no. El problema es ese, ¿no? Que es que hay territorios como ese, perdona Carlos, que no es el mejor ya. O sea, que es que Samsung tiene mejor política que ellos. Sí, es que es curioso. Yo, de todas formas, entiendo vuestro punto de vista. Yo coincido sobre todo con Carlos en el sentido de que Google tampoco le pedimos que meta esas características que tiene la competencia. Igual que no lo hace Apple y se lo criticamos, por supuesto, pero no estoy esperando eso de Google. Yo no espero que Google meta esos 80 vatios y me da igual si no los tiene, la verdad. Yo lo que quiero de Google es que mejoren lo que ya tenían y creo que era muy buen producto el Pixel 6 Pro. Eso a mí me lo parece, vaya. Ahora, le tienen que meter reconocimiento facial y se lo van a meter, según he visto alguna noticia que en el código fuente de Android lo típico salió, ¿no? Que vale, pues va a tener reconocimiento facial, va a tener un lector de huella más rápido. Perfecto, pero hay que tener en cuenta que el Pixel 6 Pro, ¿vale? Que esto es algo que muchas veces pasamos por alto, costaba de salida 899 euros, ¿vale? Quiero decir que sí, si tú lo comparas con un S22 Ultra, pues vas a ir perdiendo, pero es que también hay 300 pavos de diferencia o 350 euros, ¿no? O sea que era un gama alta premium, pero no era tan caro como otros. ¿Esto es justificable? Pues oye, en 900 euros a lo mejor hay teléfonos mejores, no lo sé, pero no podemos pedirle por 900 pavos lo que otros te dan por 1300, ¿vale? Eso que muchas veces se nos olvida. Entonces, este año con el Pixel 7 y 7 Pro, yo quiero realmente que hagan un upgrade en aprovechar mejor ese sensor de cámara nuevo que montaron, el de 48 megapíxeles, que a mí, para mi gusto, no supieron aprovecharlo demasiado bien y solucionar esas pequeñas cosas que son reconocimiento facial y mejora en el sensor de huellas. La potencia del Tensor del año pasado era peor que sus rivales, pero estaba bien. Es que tampoco fallaba en nada, ni decías, joder, va lento, no, es que es un teléfono que funciona de locos, tío. Y para todos los juegos del mundo va perfecto, ¿sabes? Entonces, no sé, yo no le pido más a Google. Pero es que, o sea, volvemos un poco a lo que os decía antes, es decir, que a mí me parezca que haya opciones mejores no quiere decir que el Pixel sea una mala opción, o sea... No, claro. O sea, creo que aquí es donde viene el matiz de la película, ¿no? Es decir, para mí el problema de la película es que Google debería de ser uno o el principal abanderado de Android, y es que a mí me da la sensación de que no lo es. Y esa es mi percepción, por lo menos, ¿no? Tanto por difusión de marca, como por lo que hemos hablado de política de software, de actualizaciones, como por hardware. O sea, que al final, donde, joder, Google debería de ser la antítesis de Apple en el sentido de decir, eres el principal rival, mi sensación es la de que no lo es. O sea, a mí personalmente el tema de la tasa de refresco o la carga rápida, pues, utilizando un iPhone 12 que utilizo, entender que no es algo que me cambie la vida ni me quita el sueño. Pero sí que veo un poco como que... Lo que para mí tradicionalmente debería ser un Apple frente a Google, me parece que estamos más cerca de un Apple versus Samsung, y Google es un actor extraño en esta película. O sea, yo le pediría... Pero es que siempre ha sido así, yo creo. No, ¿tú crees? La imagen que tenemos en la cabeza... Pero hay que decir una cosa, ¿cuánto tiempo lleva Google haciendo teléfonos? Mucho. Como tal. Bueno, como Google, poco, claro. Como Google. Como Google, muy poco, sí. ¿Dos años? ¿Tres años? Pero porque ha querido él. O sea, quiero decir que no es un poco que tiene capacidad. Eso no es un tema menor, ¿eh? Que lleva muy poco esta gente haciendo hardware, ¿eh? Muy poco. Tres generaciones, puede ser. Sí, sí, sí. Están tirando mucho de Samsung, ¿no? Están tirando mucho del acuerdo que tienen con Samsung para hacer... Pues eso, el Tensor tiene base Exynos, ¿no? Las pantallas de los Pixel 6 Pro eran paneles Samsung. Todo ese tipo de cosas lo están aprovechando. Pero sí, es un fabricante relativamente joven, ¿no? Esto que dice Carlos. Y, hombre, es importante. Yo creo que la guerra Apple-Google es una guerra que solo existe en nuestras cabezas en el sentido de, a nivel empresarial, sí, pueden competir. Google con Apple, pues claro, sería una batalla justa. Pero a nivel telefonía móvil, nunca han competido. No hay otro iPhone. No hay otro iPhone. No, pero yo lo hablo sobre todo por la parte de que... Es como si comparas a Facebook en móviles con Apple. No, 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 pero yo te lo digo sobre todo porque al final una de las cosas que es una clara ventaja y por lo que creo que debería ser Google el que compitiese con Apple es que Apple tiene esa grandísima ventaja de tengo X modelos de teléfonos y yo hago el software también. Y esa sincronía que voy a conseguir entre esos dos mundos no lo va a conseguir Samsung en la vida, pero en la vida. O sea, lo va a conseguir a cañonazos. Pero Google no lo puede hacer tampoco. Hombre, debería de poder porque ahora ya tiene su versión de Android Stock más pulida que nunca y a su vez sus propios dispositivos con procesadores que solo llevan ellos. Pero, claro, pero su versión tiene que funcionar en Oppo, tiene que funcionar en Xiaomi porque ahí hay un dinero... Pero una cosa es que ellos lo que faciliten a nivel de Android para otros fabricantes y otra cosa es lo que trabajen ellos en su versión Stock. O sea, te quiero decir, entiendo yo que ahí habrá dos equipos de desarrollo diferentes. O sea, por eso para mí tiene que ser Google porque al final no le puedo pedir a Samsung que en su momento con Tizen luchase contra WatchOS. Es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, lo podría intentar, pero era una locura en ese momento. O sea, no sé, van por ahí para mí más la cuestión. Lo que no va a tener Google a corto plazo y que sí que tiene Samsung y que cada vez lo está haciendo mejor. Es tu corazón. Es el ecosistema, ¿sabes? Y ahí es donde Samsung en particular le saca la mano por la cara a cualquier fabricante que no sea Apple. O sea, está Samsung y Apple en ecosistema. A una diferencia de aquí a Pekín. O sea, Huawei en su momento lo estaba logrando, pero con el problema que han tenido se han visto apeados. Y hay otros fabricantes que lo están haciendo bien, pero que no tienen ni un 15% del ecosistema que tiene Samsung. Y eso también influye mucho al reconocimiento y demás. Yo creo que Huawei podría dar un paso adelante. Es el único que se está acercando un poco, ¿no? Sí, lo tiene, pero creo que Xiaomi está creando un muy buen ecosistema a nivel de dispositivos. Pero no tanto a nivel de sistema operativo. O sea, no tanto a nivel de la relación que se hacen entre ellos, ¿no? O sea, tienen mil dispositivos para todos y que todo funciona con una aplicación que los... Claro, es que no los interrelaciona. Lo que hace es que los mete todos juntos, ¿no? Yo tengo seis o siete cosas de Xiaomi en mi casa. Exactamente. Y todas en la app esta del Mi Home, ¿no? Pero no se hablan entre ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se hablan porque tienen Google Assistant. Lo que me quiero decir yo es que Samsung sí que tiene un matrimonio, sí que tiene un jardín, que entre ellos se hablan y es como otro rollo. Y ahí Google también podría tener algo que hacer, pero viene en relación con lo de antes. Llevan tres años haciendo hardware. En tres años no hacerse un ecosistema. Es imposible, ¿no? Ojalá lo hicieran. Sería precioso. A ver cuando salga la tablet, a ver cuando salga el reloj, a ver cuando salga. Igual ahí vienen sorpresas. Pero a día de hoy creo que no pueden competir por muchas cosas, pero esto también es una de ellas, creo.